Estoy aquí con un primo y decidí tocar una canción Es una de Sin Bandera, casi ni me gusta Ojalá y les guste y pues es para pasar un rato Si les gusta se la quieran compartir a alguien pues también Y si no pues también A ver cómo me sale, vale Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo cielo Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro llora Aunque sea mentira me hace hacerte ir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Que me has dado verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor ya no es tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace hacerte ir vivo Y aunque es falso el aire Y aunque es falso el aire Y aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Que me has dado verdad Que me has dado verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor ya no es tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé A ver cómo me sale, vale Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno solo primavera Que en las olas donde imagino y aguasalan Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Mientes también Que en las olas donde imagino ella Mientes también Mientes también Proyente Mira ros M wird Mas Chao Sit